Hola amigos, para nosotros los boricuas, esta máquina que ven aquí, que ustedes le llaman vitrola o tocadisco, nosotros le llamamos vellonera. ¿Por qué? Porque para que funcione hay que echarle un vellón. Un vellón nosotros le decimos una moneda de cinco centavos. Y cuando yo era así, bueno, más o menos como así, chiquitito, siempre soñé que al echar el vellón, mi voz saldría de esta vellonera. Pero como solo era un sueño, me conformaba con escuchar la música saborosa de la reina de la salsa. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Se acuerdan? Pero ya hoy, ya hoy no necesito esta vellonera, no me hace falta, porque ella también esta noche rinde homenaje a Lola Flores. Para mí es un placer y un honor presentarles a Lola Flores y Celia Cruz, para todos ustedes. ¡Azúcar! 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 Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Déjame hablar a mí primero. Gracias, mi amigo. Gracias, Dayana. Para mí es un placer muy grande, de verdad, porque en esta carrera han pasado muchas cosas en mi vida. ha sido corta para la que tienen ustedes señoras y de verdad me complace estar con ustedes, es un honor y un orgullo muy grande, muchísimas gracias y muchas felicidades Lola muchas gracias mi vida, para nosotros también, muy buenas noches, muchísimas gracias, yo quiero decir algo pero muy corto, esta noche para mí, en mi carrera es un momento muy lindo el momento en que estamos haciéndole un tributo a la señora Lola Flores, esta señora gran artista gran amiga, y les quiero decir esto, gran amiga, porque en los años 50, 60 cuando llegábamos los artistas a España y sobre todo artistas cubanos era esta señora, la que nos abría los brazos sí señor gracias y les voy a decir algo, les voy a decir algo yo estaba trabajando en un night club que se llamaba Nueva Romana, ella tenía un un restaurante que se llamaba Caripen que por cierto se comía más bueno Lola todas las noches llamaba Luis Tor, no hagas el show no empieces el show porque voy con una mesa de 10, de 12 hasta que un día le dije pero Lola, como tú dejas tu negocio y vienes donde estoy yo haces esto, me dice Celia los españoles tienen que saber quién es Celia Cruz los españoles tienen que conocer el valor que tienen los artistas cubanos y ella realmente fue quien nos dio la mano es así, entonces con ese aplauso yo quiero decirle muchas gracias Faraona gracias Lola que Dios te bendiga gracias gracias, damos a Dios porque naciste porque existe yo esa tierra yo fui un ídolo en esa tierra trabajé en Montmartre trabajé en América en el Teatro América trabajé en el Paide y fue un ídolo en La Habana por eso no he vuelto más y he conocido a la más grande a la más grande de Cuba a Celia pero el arte y la voz de esta mujer inconfundible conocí a Benny More y conocí en un homenaje que le dieron ya casi retirada a Rita Montaner pero a ella que está aquí esta noche conmigo no puedo dejar de pedir mi alma, mi corazón y mi vida por un monstruo también que se llama Olga Guillao ¡Eso! 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 ¡Olga! ¡Gracias! 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 voy a decir Celia. Lo que tú quieras, tú tienes mucho para decir. Bueno que yo estoy muy contenta de estar todos aquí dándole este abrazo, este amor a Lola Flores, nuestra artista de España, de América y de todos nosotros porque ella es una escuela para todos nosotros. Gracias.